Preparación para la consagración a Jesús a través de María, Reina de la Paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. María, Madre mía y de mi Salvador, te entrego mi vida con amor. Guárdame dentro de tu inmaculado corazón. Hoy, quiero amar a Jesús como tú lo amas. Enséñame a escuchar la palabra del Padre y a hacer siempre su voluntad. Hoy la Virgen nos enseña a orar con el corazón. Queridos hijos, hoy también os invito a que vuestra oración sea una oración con el corazón. Que cada uno de vosotros encuentre el tiempo para hacer oración. De tal manera que en vuestra oración descubráis a Dios. Yo no deseo que habléis de oración, sino que hagáis oración. Que cada uno de vuestros días esté lleno de una oración de gratitud a Dios por la vida y por todo lo que tenéis. Yo no deseo que vuestras vidas transcurran en palabras, sino que glorifiquéis a Dios con obras. Yo estoy con vosotros y estoy agradecida con Dios por cada momento que paso con vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. 25 de abril de 1991 Algunos se preguntan, ¿por qué la Virgen nos llama tanto a la oración? Nos invita a la oración porque no oramos u oramos poco. Cuando nos invita a la oración, nos invita a tener un equilibrio en nuestra vida. No nos invita a trabajar, porque de hecho ya trabajamos. Lo que nos falta es la oración. Esta es la razón de sus llamadas tan frecuentes a la oración. Y la siguiente pregunta que nos podemos formular es, ¿cómo orar? La Virgen nos enseña ello, especialmente en Međugorje. Nos enseña a orar. Nosotros, como cristianos, como fieles, podemos pensar que no lo necesitamos, que ya sabemos rezar. Pero si entramos más profundamente en detalle, vamos a ver que realmente necesitamos una escuela de oración. Necesitamos aprender a orar. Y así aprendemos algo nuevo. Porque con este aprendizaje estamos creciendo en la oración. Y la Virgen nos invita a ello. A orar con el corazón. A crecer en la oración. Esta es la novedad. ¿Qué significa orar con el corazón? Significa algo más. No basta con orar, sino que hay que hacerlo con el corazón. Es decir, muchas veces nosotros en la oración nos quedamos en lo superficial, en lo exterior. Y ella, en varios mensajes, insiste diciendo, Vosotros oráis. Y la oración es como una costumbre para vosotros. O si no, oráis. Pero a veces solamente por costumbre. Esta es la diferencia. La costumbre, las palabras, significa lo exterior. Orar con el corazón es el interior de cada uno. Hacerlo de forma profunda. No solamente orar con palabras, sino modificar nuestra actitud interior. Orar con el corazón significa también estar en silencio. Estar callados. Y rezar. Poner todos nuestros sentidos en eso, en la oración. Es un cambio en nuestra actitud. La actitud es tener un corazón abierto. Es la actitud de un corazón que escucha. Un corazón como el de nuestra madre. Que no se quedó en lo superficial del encuentro con el ángel. Sino que todo lo que yo, todo lo que dijo en ese momento, se lo guardó en su corazón. Lo contempló. Lo meditó. Se preguntaba, ¿qué significa eso? En definitiva, ¿qué es lo que Dios quería de ella? Eso es lo que ella también quiere para nosotros. Que en nuestra oración sea un encuentro con Dios. Un encuentro personal. Mi encuentro con Dios. En el que yo escucho más que hablo. Claro que en la oración también hay palabras. Jesús mismo les enseña a los discípulos. Cuando oréis, decid. Padre nuestro, que estás en el cielo. A la oración que todos conocemos. Pero en otra ocasión, Jesús también les dice. No habléis solamente. En la oración hay que unir estas dos cosas. Las palabras y el corazón. Es decir, hay que pronunciar las palabras con el corazón. Hay que meditarlas. En el Antiguo Testamento, Dios ya hace una crítica a través del profeta Isaías. Y dice. Este pueblo me honra solamente con las palabras. Pero su corazón está lejos de mí. Se me ocurre un pensamiento muy bonito que alguien ha dicho sobre la oración. Es el siguiente. Es más importante rezar con el corazón sin las palabras. Que con las palabras sin el corazón. La Virgen insiste diciendo. Abrid vuestro corazón en la oración. Eso significa, en primer lugar, que nuestro corazón puede estar cerrado. Como el del fariseo que iba al templo, oraba y ayunaba un par de veces a la semana. Pero aún así, tenía el corazón cerrado. Por eso, nuestra madre nos repite tantas veces. Abrid vuestro corazón en la oración. Porque podemos pensar que lo hacemos bien. Que recitamos perfectamente las oraciones. Que todo está en orden. Pero quizás, nuestro corazón está totalmente cerrado. Busquemos primero a Dios en la oración. Eso es la oración con el corazón. También hay que estar atentos. Dar gracias y ser agradecidos por todo lo que se nos ha dado. Escuchar los sonidos de naturaleza. Contemplar su belleza. Tener la certeza que Dios está con cada uno de nosotros orando. También, si nos ayuda, podemos repetir algunas invocaciones. Como por ejemplo, Jesús, gracias. O si no, Jesús, te amo. O Jesús, confío en ti. O también recitar, Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. O si queremos, simplemente repetir el nombre de Jesús por dentro. Y luego quedarnos en silencio. En oración contemplativa. Miremos nuestra forma de orar. Y pidámosle al Espíritu Santo. Que nos ayude a orar con un corazón sincero. Con amor. Con un corazón dispuesto a escuchar. A dejarse amar. Y abandonarse a nuestro Padre Dios. La Madre nos enseña a orar. Permitámosle eso. Que nos enseñe a orar. Seamos sus discípulos. Seamos sus hijos. De los que pueda estar orgullosa. Como ella dice tantas veces y tantas veces hemos escuchado. Queridos hijos, vayamos paso a paso. Leamos sus mensajes y aprendamos. Oremos con el corazón. Ven, Espíritu Santo. Ayúdanos a guardar todo lo que hemos meditado hoy en nuestro corazón. Que todo lo hagamos con María, por María y para María. Amén. 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 Quiero caminar contigo, María. No solo momento, todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy te ofrezco toda mi vida Gracias por ver el video